Llegan a Palacio Nacional gobernadores de Moreno y secretarios de Estado para reunirse con el presidente López Obrador para tratar temas como la migración, el censo de personas desaparecidas y programas sociales. Kevin McCarthy, presidente de la Cámara de Representantes en Estados Unidos, rechaza la petición del presidente ucraniano Volodymyr Zelensky de pronunciar un discurso ante el Congreso norteamericano. Zelensky se encuentra en Washington y está consiguiendo apoyos para la guerra con Rusia. Cristiano Ronaldo, jugador del Al-Nash de Arabia Saudita, se encuentra en negociaciones con John Cena para debutar en WWE Chrome Joule, que se realizará en Arabia Saudita. Estaría como embajador. Ricky Marty deleita a 17.000 fans en fiesta sinfónica en la Arena Ciudad de México. En esta ocasión se hizo acompañar por 50 músicos que integran la orquesta The House Beat, dirigida por el maestro Mario Santos, y también se escuchó la voz en digital de Cristian Nodal para interpretar el tema Fuego de Noche, Nieve de Día.